El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se refirió a los avances en la investigación tras la muerte de más de 20 guatemaltecos que junto a otras víctimas de México y Honduras murieron tras ser abandonados dentro de un furgón en San Antonio, Texas. El canciller aseguró que en los próximos días se iniciará con la repatriación de los cuerpos para ser entregados a sus familiares. Efectivamente, como ustedes saben, venimos trabajando con las autoridades de Estados Unidos, México y Honduras en la averiguación y por supuesto la persecución y la justicia a través del Grupo de Acción Inmediata. Las fiscalías de estos países están trabajando fuertemente en esta investigación y han logrado ya cuatro detenciones en los Estados Unidos. Estas personas se enfrentan penas que pueden ir hasta la pena de muerte y prisión de por vida por haber causado esta terrible situación. Ya hemos terminado el proceso de identificación, ya tenemos también los procesos y los trámites. Estamos en las últimas fases ahora de la obtención de los documentos legales y esperamos que puedan regresar a casa lo más pronto posible, esperando pueda ser en esta semana o la próxima. Y tenemos también ya, hemos hecho 100 dos comunicados con los nombres y por supuesto también hemos informado a sus familias con cada una. Venimos trabajando en el proceso de apoyo psicológico, trabajo también en campo para poder determinar todo lo necesario y que cuando sea la repatriación, pues ellos puedan tener un retorno digno. Mientras Cancillería finaliza los trámites para la repatriación de los con nacionales, sus familias se encuentran recibiendo apoyo psicológico, pues dentro de las víctimas también habían menores de edad. Gracias. 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 Gracias.